Y ya la gente dice... Ahora tiene dinero de sobra, ¿cuántos sales les va a mandar? Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios A más fuerte el carro del año, ya lo ven con el signo de expreso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles van a dar rato, y regresan a un mineral Él recibe ordenes desde arriba, y los cumple como del hogar Al peligro ya se acostumbraba, y por eso no le acaba nada Pero corre y se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesor, no se perro, no hay ningún error Siempre acá no arrebata el pellejo, por las leyes o con el patrón ¡Justice! ¡Con la iglesia de Jesús! Y no hay ningún parentesor ¡Incredible! ¡Incredible! Y ahora después, como ha sido para todos ustedes Con un bonito tema, nos pasamos de retirar Regino Aguilar